Música Siento mucha alegría observar que el público que se reúne tiene una tercera generación o sea que nosotros nos podemos encontrar con el padre los hijos los tíos, todos juntos en el mismo lugar Sentimos más que nunca el cariño de la gente no sé cómo responder porque a veces digo, bueno, bueno, gracias y me dicen, no, no digas gracias porque te lo mereces y digo, bueno, gracias, no me digas gracias De la primera camada de grupos pioneros del rock nacional Fox Day es el único que hoy sigue en actividad con una carrera apenas interrumpida por un par de inevitables viajes, partidas peleas y reencuentros ahora están a punto de entrar en su tercera década de trayectoria con tres integrantes originales Ricardo Soulet Willy Quiroga y Rubén Basualto Los que creen que siempre estamos tocando lo mismo que nos acusan de que siempre estamos tocando lo mismo creo que no tienen una visión completa de la realidad de Fox Day nosotros sí tocamos temas antiguos de las primeras épocas pero también tocamos temas nuevos y nuestra intención es la de progresar Hay una cosa que nos favorece que es el hecho de tener 30 años en el rock y tener una especie de profesionalismo y saber qué es lo que queremos y estar seguros de dónde vamos por eso no corremos detrás de las modas seguimos con nuestra onda sería muy estúpido a mí verme tocando rap y cantando así porque la gente diría qué te pasa Willy pero hay veces que nos cuestionan y nos encaran directamente preguntándonos por qué todavía estamos vivos estamos vivos La historia de Fox Day comienza a tomar forma pública en 1969 cuando una persona allegada al grupo los pone en contacto con Jorge Álvarez y Pedro Puffó del sello Mandioca quienes van a verlos a Quilmes y al poco tiempo les editan sus primeros simples dejando atrás una etapa donde cantaban en inglés nosotros empezamos en el teatro Pairoco con los manales y los almendras había 200 personas adentro y 4 carros de policía afuera y al año había 600 personas en el ópera a la mañana y había 40 carros de policía afuera pero al tiempo largo, largo, largo hubo 120.000 personas el 9 de julio con los Oda Estéreo y ya no alcanzaban los carros de gasolina y ya no alcanzaban los carros de gasolina el cemento se hunde a su paso y el silencio duele en pedazos su ojo fue más allá del objeto ideal quien podrá comportar su presencia quien podrá y su voz solo resta esperar que al encontrarnos pensemos igual que de mí ya sabrías cuando ves que en tu mar te dice caerá que de mí ¡Gracias! 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 Comenzó en el año 67. Las cosas no comienzan así, espontáneamente, sino que comienzan mediante un primer paso, que es el que inicia los grandes caminos, como dijo el pensador chino. Y tienen su combinación, bueno, 30 años después, que todavía no ha terminado, porque no sé en qué parte del camino estamos. Alguien se acerca a mí a proponerme una reunión. Quedamos en que teníamos que buscar bajista y guitarrista para lo que se quería formar. Entonces yo salgo a caminar en busca de bajista y me encuentro con Jaulé. Para esto ya Willy había pasado por casa, en busca mía. Lo vamos a buscar a Quiroga, con Jaulé. El boliche se llamaba Capri, creo que no existe más, en la 14 estaba ubicado. Bueno, llegamos al lugar en esa época, cruzarse de Avellaneda a Capital era para Batalla. ¿Y quién va ahí? Tengo que ir yo a buscarlo al tipo, no adentro. Sí, unas caras infernales. Y yo, viste, venía de Quilmes. Bueno, digo, sí, bueno, me dice, yo estoy buscando un tal Willy que vino a buscarme a casa, que toca música. Sí, bueno, ¿a quién buscan ustedes? A Willy. Willy, Willy, Willy. Yo soy Willy. Así nos conocimos, hablamos lo suficiente como para concretar el día y la hora, que fue al otro día, a las 2 de la tarde en mi casa. Curiosamente a la una y media estaban todos, viste, y eso fue el primer buen síntoma que la banda tuvo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al otro día sí, nos juntamos para tocar. Y así empezó la banda boxeña. En ese momento era Match 4. Yo le puse ese título porque había estado en la escuela de aviación. Match 1 es la velocidad del sonido en cuanto a aviación. Y se me quemaron los fusibles cuando pensé, somos 4, es un Match 4. Cuatro veces la velocidad del sonido. fue increíble, fue lo más grande que me podía haber pasado en mi vida tocamos cuando hacíamos cover, los Beatles, Rolling Stones después había temas de los Birds algo de papas andemamas temas de los Bee Gees pero esa es otra historia después cuando conocimos a Jorge Álvarez y Pedro Pujó, que tenían mandioca, la madre de los chicos ellos nos convocan a nosotros después de habernos escuchado en Quilmes para que vayamos a hacer una prueba y les gustó la banda se nos dijo que el nombre no gustaba porque claro, casualmente en ese momento todas las bandas tenían nombres con número o nombres en inglés tuve tiempo de agarrar un libro mientras no había nadie en el lugar y de pronto entre una serie de consideraciones que se hacían la frase terminaba diciendo como todos sabemos Vox Populi es Vox Dei dije, Vox Dei Rubén Basuelto específicamente me dijo, lo ponemos provisorio después cualquier cosa lo cambiamos y qué sé yo y bueno, quedó provisorio algún día lo cambiaremos los primeros pasos de Vox Dei fueron el simple con Azúcar Amarga y Quiero Ser y luego el que tenía presente y Doctor Jekyll en vivo mientras aún contaban con Carlos Jody Godoy como cuarto integrante tocaron en el Teatro Pairó y luego un domingo por la mañana en el ciclo Beat Paires del Teatro Coliseo como los tiempos del Teatro Paira De resultado Cuartada por lo que no aguanta No sé si era un ratón Pero saber el momento En que mi mente Se alivia de fin Con función Si tu boca te ha dado flores Si me entiendes que te llevo Porque te llevo igual que un pueblo Porque dejes de tu mano Quiero alzar la luz Para que se aguantar Box Day empezó como telonero nuestro de Manal Los Box Day no tenían relación con los músicos de la capital Ellos eran de Gilmes Y fíjate que era algo propio personal de ellos A la primera gira que nosotros hicimos Fue con Almendra Fuimos a Tucumán E hicimos de soporte de ellos en Tucumán Ellos eran el número principal Y nosotros íbamos con una obrita que se llamaba La Biblia Y otro en el pleno anterior Y la gente nos recibió bien a los dos Tuvimos buena recepción Hubo dos funciones con 3.000 personas Creo en un lugar, en un estadio de básquet ¿Cómo añoró Tucumán? ¿Cómo se perdió Tucumán después de toda esa guerra sucia absurda que hubo? Era un placer encontrarte, ¿entendés? Con Manal, con Box Day Una vez fuimos y se dio una gira juntos Con Box Day no me acuerdo quién más El grupo mataba Porque a mí siempre me encantó En aquella época estábamos tocando Claro, los temas de Caliente Éramos un quinteto Teníamos además de Godoy en la guitarra rítmica Teníamos a Rolando Morrison Era un tumbador cero Que nos daba una onda así muy tropical Aunque nosotros no nos dábamos cuenta en realidad Lo que es la onda tropical Nos gustaba la tumbadora Y pusimos un tumbador cero Que apareció un día En Villa Gesell Y nos pareció bárbaro El dinero surgía totalmente De la venta de pósters Y de ahí surgió la idea de hacer el sello En realidad él fue el que encontró la vuelta Como para poder promocionar De alguna manera Una música que no querían ver Ni pintada Nadie Pero no había manera de publicitarla Entonces a través de los pósters Y los discos simples Que se usaban en esa época Y no eran simples así nomás Sino que eran simples Con unas tapas bárbaras que hacían Tapas dobles, sin colores Un trabajo hermoso, artesanal Y así más o menos se fue distribuyendo En una cantidad de gente El repertorio de estos grupos A nosotros nos gustaba azúcar amargo Nos dimos cuenta que los tipos eran estilistas En esa época yo creo que los tipos Que no tenían un estilo definido No tenían oportunidad Había que tener talento Creatividad Seriedad Y tener un estilo Verdadero, único y diferente Para que te den bola No tener target marketing Estás dentro de mí Sos un vino fuerte Nena Dibidu, 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 papa Dime lo que digo, sé Si eres sangriente Y frío a veces ¿Qué puedo ser? Dibidu, 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 dibidu 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 Pertenecíamos a Mandioca Que era el sello que en ese momento Nos aglutinaba El sello de Jorge Álvarez justamente Y Pedro Pujó Tocábamos en recitales todo el tiempo Estábamos juntos Nos veíamos Nos hablábamos Nos robábamos Yates con Ricardo Soulet Había un contacto Yo no diría cotidiano Pero sí Permanente De otro país Yo creo que tendrá 150 200 localidades Y no creo que se llenaba siempre Hasta que empezamos En una escala mucho mayor De público En el Coliseo Y después en el Ópera Todos recitales a la mañana Creo que eran las 11 de la mañana Se repartían Un disco Y un póster Entonces todo el mundo Salía con su disco Y su póster abajo del brazo Y que eran Esos en realidad Eran los vehículos de difusión Nosotros Lo empezamos a escuchar Porque compartían Conciertos con nosotros Era mutuo Había una admiración mutua Unos escuchaban a otros Pero eran como caminos Paralelos No había mucha influencia Estaba muy definido El estilo de Bob Day Como para que se dejara Influenciar por Manali Y viceversa Y con Almendra Y todo eso Y todo eso Y todo eso Y todo eso Lo organizaba Fito Salinas De Thompson y Williams Que era un programa de radio Convocó al público A presenciar el espectáculo De las tres grandes bandas Argentinas Que eran los gatos Manal y Almendra La gente se paraba Y aplaudía Es más Nosotros nos dábamos vuelta A ver si había salido Algunos de los muchachos Algunos de los muchachos Algún Almendra Algún gato Algún Manal No, no Era para nosotros la cosa Fue muy emocionante Cuando Fito Salinas Bueno, hace prender Las luces del estadio Y dice Bueno, realmente Me parece que estaba equivocado No eran tres grandes Las bandas argentinas Son cuatro Las grandes bandas argentinas La llave Que abrió la puerta De nuestra popularidad De nuestra fama De nuestra fama Se hunde a su paso El silencio Vuela en pedazos Su ojo Vemos allá Del objeto ideal ¿Quién podrá Soportar su presencia? ¿Quién podrá Oír su voz? No solo resta esperar Que al encontrarnos Pensemos igual El primer disco De Box Day Se llamó Caliente Y salió en 1970 Por Mandioca Pero el sello Se convirtió En un pequeño Caos financiero Y pasaron a This Jockey Donde el álbum Se regrabó Como Cuero Caliente Valga la comparación Son un poco Los Rolling Son gente Que siempre ha estado Son gente Que además Siempre tuvo mucho Dominio Sobre el interior O sea Hay gente Que toca en el interior Tocan todas partes Se puede montar una gira Y además Han tenido la constancia De seguir juntos Con las naturales peleas Que cualquier asociación Humana A lo largo De veintipico de años Tiene que tener Lo de Godoy Fue Bastante corto Porque Él comenzó A tocar con nosotros En el año 67 Creo que fue Y al principio De 71 Yo creo que en enero De 71 Se fue el grupo Lo que significa Que estuvo dos años Con nosotros Y no fueron los dos años De más trabajo Es decir Recién empezábamos Estábamos saliendo Del amateurismo Al profesionalismo Entonces él no vivió Prácticamente lo que fue La parte sustancial Del trabajo de Box Day Pero claro Como estuvo en la Biblia También él quedó Con el estigma De este disco Y me imagino Que todos estos 30 años Se lo habrá pasado Preguntando Tratando de responder Por qué se fue de Box Day No creo que él tenga Una buena respuesta Nos dimos cuenta Cuando se hicieron Las presentaciones Que fue en el Teatro Alvear En cuatro lunes consecutivos Quedó gente afuera El primer día El segundo día Se tuvo que cortar En la calle Corrientes Y así La Biblia se vendió muy bien Tras la separación Se hizo por el silogismo Por el silogismo de la primera canción Que decía Cuando todo era nada Era nada el principio Él era el principio Y de la noche Hizo luz Y la gente Después vos te das cuenta Porque vos empezás a cantar Cuando hacés el primer acorde La gente salta Y después lo canta Canta toda la letra La conoce Entonces eso Te das cuenta Se está convirtiendo En un clásico En el campo Se escuchó gritar ¿Quién será capaz De vencerlo Al gran golear ¿Cómo estar tan equivocado Para qué armas en la mano Vira Piensa Dime ¿Cómo estás? ¿Cómo Vienes así? No 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 Lógicamente A nosotros Nos ha dejado Totalmente marcados Y muy difícilmente Nos dejen de asociar Con la Biblia A través del tiempo Es una marca Que llevaremos Indeleble Se hizo una obra Que podría haber sido Un fracaso Que podría haber sido Un bochorno Así lo dejaron Muy en claro Algunas revistas Que por ejemplo Después de hacernos Un reportaje En aquella época Tenían una foto Donde debajo decía Los chicos de Box Day Mientras Muy sonrientes Mientras nos cuentan De su último engendro Y estaban hablando De la Biblia En ese momento Era una obrita Hoy en día Cuando el tiempo Te puede dar La dimensión Debo retractarme yo Y decirme que no es una obrita Es una obra Es decir Ya los temas Están más allá del tiempo O no están metidos Con el tiempo La edad es una Es decir Se le puede dar edad Al disco A la grabación Pero no al tema En sí El tema no tiene una edad Envejecen las cintas Envejecen los cassettes Envejecen los videos Pero no envejece la música La música es una cosa Que vive todavía Y seguirá viviendo Perdura La temática Libro de la Biblia Desde el punto de vista Objetivamente de marketing Y de idea De tema comercial O interesante Para vender Bueno Extraordinario Que podría haber tenido Una trascendencia Muchísimo más Grande Si la época Hubiera sido otra Vos imaginate esto 14 años Feo Sacabas a bailar Con un revolver Decidías Vestirte de otra manera Los amigos posta No No te daban vuelta la cara Pero en el grupo Donde vos parabas Había un montón Que decían Este está raro Tenés problema Con tu viejo Que te pones una remera Que te pones un pantalón roto Que decidiste Ver si te podés Comprar una campera De cuero Y nunca llegaste Y con 14 pirulos Te metés En un club Bamaco de Wilde Y te aparece una banda Como el boxeo Los tipos Con los pelos por acá Los pantalones rotos Bota Campera de cuero Y te empiezan a cantar Todo Con cuero Y al fin Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El santo es la risa Así termina Así termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello Que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Pero sin embargo Terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creyendo en mañana En noviembre de 1972 Con puntual periodicidad Se organizó la tercera edición Del festival Barrock 3 Con la presencia De un equipo de filmación Que hizo la película Hasta que se ponga el sol De Aníbal Ucet Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello Que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Terminó Todo me demuestra Que al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creyendo en mañana Fracaso Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Hoy en vivir Solamente Solamente El momento En que estás Sí, el presente El presente y nada más todo me demuestra que al final de 40 años y empiezo cada día y tengo el mañana para el corazón así que imaginate lo que hoy me representa a mí con 40 años poner a las 9 y media de la mañana Jeremia Piedeslón Azúcar de Mar Mis botas de rock Bueno, cuando se grabó hasta que se ponga el sol se pidió autorización para grabar, creo que es en una iglesia americana, una cosa así en la calle Corrientes, al lado del Astros, se hizo una toma ahí de la parte de las guerras y después lo demás fue grabado, yo no recuerdo bien pero me parece que fue en Chacarita no sé cómo se llama la cancha y ahí se grabó, bueno, las otras partes creo que Jeremías y Presente Resulta que nosotros cuando hicimos la, se hicieron las primeras tomas creo que fue acá en Chacarita atrás del ferrocarril que había unos baldíos nosotros subimos al escenario con unos pedazos de barba impresionante y bigote y los pelos largos por acá y qué sé yo termina eso y no sé por qué razón tanto Willy como yo nos afeitamos y nos cortamos el pelo entonces nos mandan a llamar diciendo que necesitaban más tomas para agregar aquellas que habían hecho en Chacarita nos tenemos que ir a maquillaje para rehacer con fotos estáticas que ponían con sí, con fotos estáticas que tenían ahí en maquillaje y rehacer la barba que teníamos hacía una semana atrás entonces cuando lo vemos nos morimos de risa porque tratamos de reconocer el momento cuando la barba es verdadera y cuando no mientras Box Day seguía grabando discos en estudio el productor Jorge Álvarez armó en 1974 una versión orquestal de la Biblia con un seleccionado de músicos que incluía a Billy Bond Claudio Gavis Alejandro Medina Sui Generis Espíritu y Raúl Porchetto me sentí halagado porque yo pienso que todo autor se puede sentir muy halagado cuando se hacen covers de sus temas pero me sentí muy dolido cuando un músico como Beitelman un músico al que yo respetaba dijo que la obra de Box Day había sido tomada como un borrador cuando tenés una melodía tan buena como es la melodía del Génesis y la ves cantada casi hablada por un lado agradecido porque se haya tomado una obra de Box Day para hacer un cover y hacer semejante esfuerzo pero de por otro lado un poco decepcionado porque se trató de mejorar algo que no en una digamos en un camino equivocado no era por ahí donde había que mejorarlo según lo que yo me acuerdo yo creo que Álvarez estaba bastante enojado con nosotros y lo que él quería era sacar una Biblia donde él fuera el dueño y la armó con lo mejor que encontró en ese momento que por cierto eran muy buenos pero la Biblia de Box Day finalmente fue la que perduró Jorge Álvarez no se equivocó para nada él estuvo con nosotros estuvimos sentados incluso cuando se hablaba de la letra estábamos sentados nosotros ahí alrededor y bueno y hablando de las letras cuando todavía solamente había algunas pequeñas partes grabadas o sea se estuvo en la cosa y él está seguro de que la obra más importante pero esto no lo digo así con un desmesurado orgullo ni sacando el pecho ni diciendo ah somos los mejores para nada tuvimos la suerte de que a nosotros se nos ocurrió algo que finalmente viene a ser la obra más importante del rock nacional pero no más que eso la carrera de Box Day se interrumpió con un disco solista de Ricardo Soulet pero el primer punto final llegó en 1981 después de una extensa gira de verano y un show en obras el día 25 de mayo Willy Quiroga se dedicó a su grupo Destroyer y Soulet grabó algunos temas de una obra conceptual sobre el Sid Campeador el repertorio de Box Day está dividido en dos partes uno que sería una parte profana dedicada estrictamente a lo cotidiano y otra una parte sacra que está dedicada estrictamente a lo teológico a lo superior y el público acepta esas dos esas dos ramas perfectamente están entroncadas en este trío crudo de un rock por momentos muy duro y de ciertas melodías más tipo canción con una llegada así casual digamos de Ricardo Soulet llega a mi casa y le digo ¿qué haces acá? vine a ver a mis hermanos me dijo bueno, perfecto y lo primero que se nos ofreció era hacer el ópera no era un regreso porque nosotros habíamos estado trabajando sin Ricardo Soulet la gente dirá que no era Box Day pero nadie puede decir que no lo hicimos convencido de que lo estábamos haciendo sin tratar de robar nada camino y me doy vuelta me río y creo ser feliz pero no me doy cuenta porque uno de los primeros grandes regresos de Box Day tomó forma en 1986 desembocando en una grabación en vivo de la Biblia y un nuevo disco llamado Tengo razones para seguir pero Soulet se radicó en España y el nombre quedó en manos de Willy Quiroga quien siguió tocando en vivo y hasta grabó un álbum en 1994 sin darle ya más vueltas que afuera en septiembre y a pasto mojado se huele y que los colores están todos y en cada una de las cosas pero no me doy cuenta porque solo pienso que estoy hoy solo detrás cuando yo llegué a España al poquito tiempo me llaman de la producción de la película diciéndome que iban a usar uno de los temas de Boxtel presente puntualmente y a mí me pareció fenomenal pero no creí no tuve fe fui un hombre de poca fe digo no estos seguramente me llaman y no van a hacer nada tardaron dos años más o menos en llamarme por teléfono y decirme que había una productora española que me visitaba al centro de Madrid para ir a firmar el contrato que yo aceptaba que usaran el tema y la dieron la di en Ladán en Madrid Ladán en España mejor dicho Ladán a la película lo que pasa que para los españoles es una novela es una cosa imaginaria en cambio para nosotros es parte de la historia un poco modificada un poco adaptada pero una historia real el regreso de la leyenda es un disco grabado en vivo en el teatro ópera durante dos funciones incluye temas clásicos de Box Day y cuatro temas nuevos también tiene un primer track multimedia se puede poner en la computadora en la PC y eso nos da imágenes de Box Day actuando en el ópera hay algunas tomas de backstage y es un avance de un CD-ROM que se está prometiendo editar antes de fin de año como las nubes indecisas no había por qué encerrar como una nube o una paula de un arte y sin embargo lo hice atrape una nube en una caula violante y aquí estás nube presionera en mi mente el recitar en el Grand Rijks con tener invitados no fue una idea nuestra fue una idea de la producción pero automáticamente todos estuvimos de acuerdo porque tanto Calamaro bueno no tanto Calamaro porque yo Calamaro no lo conocía muy bien lo había conocido en los ensayos de los abuelos de la nada yo vi un par de veces había buena onda conocía mucho más a Lerner bueno con Edelmino Molinari ni hablar Yardino a Yardino yo lo conozco desde B8 que es un tipazo y me falta alguien más además está decir que la presentación fue un éxito absoluto y que bueno que ha quedado guardado guardado en la retina del público y guardado en el corazón de cada uno de nosotros como profesionales es raro pero la pasé fenomenal porque son todos tipos bárbaros tanto Calamaro como Lerner como Walter Yardino y Edelmino Molinari son tipos son profesionales muy buenos músicos y mejores compañeros así que la pasamos fenomenal sorprendió alegremente la actitud de cada uno de ellos para con nosotros ¿no? de cariño de ganas de alegría no están todos y ¡Gracias! El público parecería como que cada vez va abarcando una franja más joven, de público más joven. El espectro llegó a niveles mucho más jóvenes que antes. Y lo llamativo es que estos chicos conocen perfectamente el repertorio. Yo traté de hacer, o hice, mucha fuerza para que mis temas tuvieran algo de popularidad. Y parte de la popularidad es esa, el hecho de que otras personas lo tomen como una herramienta de trabajo. En el caso de los Soda Stereo, por ejemplo. Yo digo que la versión de Soda Stereo, la cual yo agradezco mucho, tiene una posición de privilegio en todas las, digamos, los covers que hayan sido hechos de Vox Time. Yo no me enteré de que querían hacerlo, yo me enteré cuando lo habían hecho. Bueno, fue en la televisión, estaba mirando una presentación en TV, creo que era algo así. Y estaba viendo los temas y de golpe se pudieran tocar el Génesis, yo quedé totalmente flipado. La han cambiado, han cambiado cosas, pero para bien, yo creo que le ha dado un color Soda Stereo muy potable. Yo no suelo comparar una cosa con la otra, es decir, la versión nuestra con la de la Soda, porque es una tontería. Cada uno, en su sitio, tiene una visión de la cosa. Y más, todavía más felices nos pusimos cuando nos enteramos de que además la hacían en vivo, durante la gira que hicieron por Latinoamérica. Así que eso es muy significativo para nosotros. ¡Hombre, que te miras en las aguas para ver quién sos! ¡Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos! ¡Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos! ¡Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, siguen tocando por todo el país y acaban de firmar un contrato para hacer la Biblia, con una orquesta e invitados como Fito Paez y Andrés Calamaro. Sí, y después, ¿dónde va? Así que empieza. Ahora que eres hombre, yo te llamo para darte, y a tu mensaje que a la gente me está. Baby, no me espero para darte, con un momento que yo le voy a buscar. ¡Suscríbete al canal! Hay como una especie de vigencia en estos últimos tiempos. Probablemente mi punto de referencia no sea el más adecuado, ¿no? Porque como yo hace mucho tiempo que no estoy en la Argentina, me da la sensación como que todo es más que lo que era antes. Lo cierto y lo real es que estamos los tres otra vez tocando y aprendiendo de lo que nos preguntan, porque como nos emplazan con las preguntas y los cuestionarios, medio que nos obligan a reflexionar sobre lo que es Box Day. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará, y la tierra se debe bajo mis pies. Y cuando sale, nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado es tu viaje, debo de decirme porque me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. y si no ponérmelo me siento muy fuerte.